Bienvenidos a nuestra guía turística de cómo atenderéis este año el Belén de Playmobil City. Nuestras circunstancias que estamos teniendo, pero nosotros no hemos hecho a la alta medida. Por favor, cuando entréis no peguéis sustos. Habrá actores que representarán voces femeninas en cada cierto. En uno de los reyes magos está una de las Playmobil que harán como rey, como un rey. Al pasar veréis esta. Al ángel también tendrá la medida justa para que hable. Nos recomendamos que ustedes sean como han querido. Este año os recomendamos que entren donde está nuestra compañera. ¡Hola! Y que salga donde. Buenas tardes. Cualquier circunstancia de salud o de algo, se ha probado el guía audio. Unos libros típicos. Que sabréis toda la historia de Belén. Desde la aparición de Tim y el ángel a sus anuncios de día. También habrá unas máquinas típicas en todas las ciudades. Se llaman las 10 torres. Por favor. Por favor. O imagináis que yo estoy metiendo un billete. Y me sale el billete. Lo mamaré. Puede sentar muy bien. Cámara, por favor. Que no se te caiga. Voy a decir que esta máquina... Vamos a recargar la máquina, ¿vale? Vale. Ahora la mamá... Y patatichá... Nuestros billetes. Nuestros billetes. Os recomendamos que no gastéis más de tres días. Porque nuestros precios son caros. Este año tendrás que tomar la temperatura. ¡Tú no puedes estar con tu... Puki. Se rompería la... Mejor déjalo afuera. Estar... Podréis ver el verbo. ¡Sí! Otra vez. Tienes que tomar la temperatura. Muy bien. ¡Tip! Gracias. Podría visitar el Belén. Y lo haremos este año Especialmente Para todos Este año Os subiréis a caballo Y os estuvierais Subidos a la misma mula Que María y José se subieron Cada 25 El 25, 24 Y 31, 1 y 6 Celebrarán un espectáculo Llamado La noche del Belén Un espectáculo animado de luces Y animación Y bienvenidos al Belén De Playmobil City Nuestros Belénes Estarán seguros Gracias por su colaboración